muy buenas tecnocios bienvenidos a otra jornada más de champions de champions league hoy tenemos la jornada estamos asestaríamos cuando se suba este vídeo concretamente lo voy a mirar qué día sería en el calendario estaríamos a miércoles 19 y lo que vamos a hacer es jugar otro encuentro de champions como hemos comentado entre la ce milán manejado por david uve y el atlético de madrid después del encuentro disfrutado entre el manchester city y el en el que ganó 1-0 el manchester city con un gol de negredo de penalti injusto vamos a ver si hoy el mando de xbox y el fútbol 14 nos permite tener una mejor interactuación con el propio juego y podemos al menos jugar de una manera normal montolivo me acuerdo yo de mis aragonés en la europa del 2008 empieza el encuentro el hace milán manejado una vez más por david que tal los controles david están más los controles que tal tú tú qué tal estás igual que ayer pero es más viejo más viejo y si efectivamente el atlético de madrid muy fuerte para todos los seguidores del atlético de madrid y comentaros si el atlético tuviera 6 puntos menos en la liga os ibais a asegurar para copiarse el club de madrid y papá os lo digo así os lo digo así vamos de hecho sé que tu padres colchonero pero si de hecho el atlético de madrid tuviera 6 puntos menos le pasaría lo que le va a pasar lo que le pase todos los años y se va a tomar por favor y no pero bueno este encuentro también se yo estoy muy igualado igual que veíamos en el manchester y barcelona muy a favor del city pero este encuentro muy igualado en la vida real no te gustó repetimos el partido para que ese gol no aparezca en el emisionado lo cortamos cuando veis un botellín en el tiempo diréis vale oye en el vídeo club de la zona alta en el prisma en el prisma de conferrata tienen el juego en el soccer 6 a 13 euros yo ese juego bueno fue cuando lo que empecé que fue fútbol dios lo queríamos igual no sé si sigue estando igual lo pillo en la portada salía adriano del inter de milán y fábregas con la camiseta de la selección española buena qué buena joder pues tengo yo un balón por ahí dorado chiquitín que me dio para comprar tienes balones tú tengo dos pero aparte tengo a ver oye que me va saliendo tío porque aquí se ve es lo de los mandos se va abortizan y desaparecen del juego y aparecen en el pro oye me está una vez más yo odio jugar con el atletico tío porque se parte el equipo unos fijas que lo sé pero qué catacones es esto tío ataca en sincronismo y por qué haces un partido de este tipo si no te has documentado antes bueno tío ya está bien hombre por favor por favor tío hombre por favor a que es español el árbitro y ese señor la champions en estado pudo pudo villaracu tocar el balón un poco al menos ver si ruedas a mí joder tío estará la gente diciendo esto es que malo es el chaval es el chaval con lo que llegué a ser yo que el cifra tío no lo llevo tirando un palo jaja con dios tío no porque mi jugador se me dio cae como dando vueltas de campana pero si no fue una jugada buena o no me falló en la finalización me llené de balón me llené de corcho se oyen los oles en la grada pues si están en milán cómo se van a decir ole ule 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 por qué les ponemos ese tono por los anuncios de doctores carrer esas mierda no sé tío la platina no esto que es tío por cierto platinino es italiano es andes si pues tiene un apellido de italiano de la otra es verdad y piccolini y piccolini de que no tiene pinta de italiano también porque sean pizzas igual es el apellido de una persona o piccolini será de italiano bueno son pizzas tío las encontrarás en tu sitio de congelado la pelota queda libre a falta de jugabilidad por parte del fifa habrá que pedir unos goles aquí a personal ya es cierto no nos habéis mandado ningún gol yo es que al fin no es por meterme con vosotros pero luego hay canales que no os dan absolutamente nada y si os pidieran el número de tarjeta de crédito yo creo que se lo daban pero bueno nosotros os damos y no lo digo de coña nosotros os damos y nada tío cada uno uuuh uuuh que manopla de aviatti tío por cierto aviatti ya está por ahí mira a mi ya chaval que guapo ahí lo dan joder mierda yo no digo mierda tío me estaba descojonado de tu comentario joder que está bien hecho no lo dijiste tu un día en un partido también ya pero también lo digo de la gente de la rojísima de los partidos de la rojísima uy uy venga va al italiano cerraré al tránsito pues lo comentad hombre os estamos dando tres meses de de vuestro servicio de pago de vuestra plataforma de videojuegos uuuh y me parece importante que no nos mantéis goles yo estoy seguro de que habéis marcarlo gracias con este juego porque está muy bien para meter goles pero no nos habéis mandado ninguno y a mi no voy a decirlo pero a ver ya sabéis nosotros os jodemos queremos veros os jodestia queremos que participéis y queremos que estéis en en el canal activos y obviamente también comentad que vamos a tener más concursos tenemos alguno de nuestras temáticas como fotografías se puede decir no? hay igual hay igual hay igual si es que es cierto que no todo el mundo tiene una curadora o una fuente para subir archivos de tanto peso no sé si lo veis difícil ya os hemos mandado lo que podéis preguntarnos lo que sea y a veces podemos ayudar pero bueno no os dejéis pasar la oportunidad ya comentamos que incluso se vea bien claro se vea bien ahora los móviles son lo que son si si ese ha sido bueno si 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 la verdad es que la verdad es que es un pase digno de mandar a TKV la verdad no ha sido de esos no veo no ha sido de esos no ha sido de esos no ha sido un triángulo no ha sido de esos creman joder mira que jugador voy a hacerte vale no lo que no no lo es no lo que 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 es Pero no está mal. Yo te digo, debió de desaparecer. Igual Androete lo secuestró o algo. No lo había malo. No creo, tío. Su canal no es de HaciendaPictiego. ¿Cómo no es? Yo no me meto. ¡No! Que se vea la opinión. Hay que comentarlo. Hay que comentarlo. Dentro de poco va a salir Panteón Marino Episodio 2. ¿Cómo vamos a comprar? O el 14,99. Vamos a ver los precios así como si fuéramos americano. Y bueno, comentar que dicen los de Irrational Games que la duración es más prolongada que Panteón Marino 1. Imagino que lo que consiste es en quedarte viendo con una caja. Ahí puedes hacer echar horas, mirando un mural. O jugando a tragaperras. O jugando a tragaperras el juego puede durar mil horas. Pero francamente no creo que... Lo siento mucho, pero no creo que no. Aspiramos. Me gusta que lo aplaudimos. Como yo. Yo me dormía, tío. Me encanta. Pero el Panteón Marino pues sería uno. Me gustó un viejo. Me pareció un Matamata. Pues mira, no sería maravilloso. Me pareció un Matamata muy caro. Y encima un Matamata muy caro. Y Panteón Marino episodio 2 no va a estar de primeras en Tecnocio. Pero bueno, no vamos a subir aquí. No he muerto. No, joder. Me jode, tío. Yo tenía pensado subirlo que estuvieran las dos cosas. Pero no va a estar, tío. Porque sepáis una cangada de precio, tío. Considerable. Así que nada. No va a estar. Pero bueno, vamos a... Como vamos a comentarnos los vídeos a subir algún gameplay de juegos que están muy bien bajo mi punto de vista que hoy hablamos de los dos que parece muy críticos. Pero eso es así. Pues ya sabéis. Os vais a los canales estándar y tenéis variedad. Y punto. Y fuego. Y fuego a los castaños. Oye, qué pasa con el encuentro este. Tío, no cero también. ¿Cómo que no nos movemos? Si yo no empare de darle a los votores y les estoy desgastando, tío. ¿Qué pasa con el Madrid, bro? El Madrid... Ah, es verdad que el Madrid sigue en esta competición. Ganará a la Champions. Pero tú también con el Madrid, bro. No va a ganar la Champions. Va a ganar la Liga. Madre, bro. Se lo digo yo. La Liga no va a ganar. Va a ganar la Liga. Va a ganar la Liga. El Atlético de Madrid. Sí. El Atlético de Madrid, sí. Lo del Atlético yo sé lo que le va a pasar. Y es que cuando empiezan todas las competiciones, o sea, cuando empiezan la Champions, la Liga, todo lo que... Todo lo que... Porque el Madrid, por ejemplo, tiene dos plantillas. Tiene una de Santos y otra de Madrid. Sí. Tiene una plantilla muy alta. En cambio, el Barça y el Madrid. Y el Atlético... De hecho, si te fijas el Barça, le quitas a Hugo. Ya no te voy a decir nombres. Le quitas a Hugo y va a... Sí. Desde luego... Pero bueno. Pincharemos al Peloche. ¿Quién es el Peloche? Ya quisieras. Ya quisieras. Ya quisieras. No vamos a fichar a nadie, tío. Imagínate qué dices. Bien. El Peloche. Y a Piqué donde lo mandas, tío? A una revista de motos. Si Piqué va a tener otro Milan. ¿Otro Milan? Bueno, ahora tendrá una Carioca o qué? No, tío. Piqué es una pena, tío. Porque... Bueno, era brutal. Yo el primer año de Guardiola... Quiso hacer un podio. Claro. No sé. Si no te importa, me voy a decir un comentario del partido que estamos jugando. Quería preguntar dónde me está Diego Costa. No me ha tocado el balón. No lo encuentro. Bueno, igual se está quitando mocos de la camiseta. Un saludo a Pepe. Pero... No sé, tío. ¿Qué dices, tío? Joder, tío. No te enteraste. Macho, no ves nada de la Copa del Rey. No es una competición que veo que no sigues. Estarás con la NFL o la GML... Estoy trabajando. Y yo no trabajo. ¿Qué cojones? Oye, pero qué pasa, tío. ¿Que este juego es de tacones o qué? Es que, tío, me han dado 40 tacones en todo el encuentro. Esto es el street. El FIFA street, eh. Bueno, ya ves, tío. Vale, pasa. Tú estás dando mucho espacio. Guapo. Vale, dame que estás un poco emocionado. No. En ese tocil le he dado como tres a la gestión. No he llegado a lo que... Es que este juego es... Es que este juego es... Es que este juego es... A ver si saca Ubisoft por fin el Tetris S. Que ha tomado por cabrón, tío. A ver si saca por fin Ubisoft el Tetris. Porque creo que va a ir con el ánimo de Assassin's Creed. Y vamos a ir jugando al Tetris en diferentes épocas. Yo tengo ganas de que salga... Pro de coño en Robreluz. El juego es el que va a hacer... Ah, tiene muy buena pinta, sí. Yo cuando estima eso pide la pinta. Yo no sé cómo será el rollo. Si será pagar y... O sea, una foto mensual. No, no. Lo que tendrás que pagar estos juegos, eh. Y los bajas. Deberías... No, porque creo que es un rollo de online. O sea, que no... Es tipo Steam. Juego bajo demanda. No es tipo Steam que no lo descarga. Pero que Steam, tío. En mi canal no se menciona el nombre de esa versión. Si lo tienes instalado, ¿qué no lo hago? Si lo tengo instalado para jugar al Half-Life. Y punto pelota. Yo soy anti Steam, tío. No por sus ofertas y promociones. Las juegos son completamente respetables. Sino por los creadores. Sí, vale. He dejado tirado al Half-Life. A Gordon Freeman. Al Sefar. He dejado a todo el mundo tirado. Para dedicarse a esa mierda. Me parece mal, tío. Un día voy a hacer un vídeo. Me parece mal, tío. Me parece mal, tío. Me parece mal. Un poco raras, tío. Life is pop o FIFA? Un poco raras, tío. A ver. La XBOX ya sabes quién. Ya sabes quién, eh. Ya sabes quién, eh. No te lo tengo, eh. XBOX autodestruir. No digas que es la que va aquí. No, por eso no te lo digo. No te lo hagas, tío. Ya se supieron bastante que los likes. Nada más. Tío, dos malos, tío. Espera, tío. Hostia, tío. Es mal. Hostia, el Atlético de Madrid, tío. Qué bien hecho. Está por lo mal que juega. Claro, claro. Pero si no tengo a nadie. Si no juega mal el Atlético de Madrid. Seguro que se viniera a alguien aquí. Pero si no tengo a nadie, tío. Arriba. Joder. Están todos ahí como esperando. Parece el Barça. Es que la defensa es italiana. Lo que defensa es italiana, tío. Si tú eres español. No tienes que jugar. Pero no es Asunca. Hostia, tío. Pero tirame, por favor. Uhhh. Se lo hagan mal. Uhhh. Uhhh. Se lo hagan mal. Uhhh. Uhhh. Una gaza ahí. Uhhh. Uhhh. No me metes esa gol ya. Hostia, tío. Pero el anterior, tío. Que dicen metete, por favor. Tío, tío. me toca a mi dedo ya, porque yo en Madrid no pienso cojarlo yo en Madrid ya sabes el primer día que te conocí el primer día que te conocí te dije hola, me llamo Jesús y yo no tengo que ir con el vuelo y me ojo como digo es cierto, no le hago conocido ni puta vida ni lo haría, va uuuh eres muy guapísimo, carajo hay que dejarlos así, que así estamos a la vuelta sabes, que sea recuperable si, por una vuelta que hubiera sido un trasero y estaré yo, para echar la vuelta estaré yo estaré yo yo que se te... no lo ves, que no se ni donde está bueno Tecnosis pues nada Tecnosis esperemos que os haya gustado esta aplicación imprescindible que se llama FIFA 14 bueno, nos vemos en el próximo venga, un saludo, chao chao saludos cordiales gracias gracias